Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Incidente impactante, con quien peleó Kahn Yaman por culpa de Demet Ozdemir. El famoso actor Kahn Yaman cayó en medio de un escándalo del que hemos oído hablar con frecuencia en los últimos días. El guapo actor estaba muy nervioso por las noticias falsas sobre su novia Demet Ozdemir. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más, porque Kahn Yaman tuvo un duro enfrentamiento con un periodista. Kahn Yaman, quien respondió a las preguntas de los miembros de la prensa después de abandonar un evento recientemente, se enojó por las noticias infundadas sobre Demet Ozdemir. Kahn Yaman, que empezó a discutir con el periodista por una noticia que le inquietaba, intentó resolver la situación con calma. Sin embargo, el periodista siguió haciendo su trabajo, ignorando las advertencias de Kahn Yaman. Kahn Yaman no se quedó callado ante las fake news y discutió duramente con el periodista. Pero la situación no terminó ahí. El periodista se acercó a Kahn Yaman y le dijo, «Estoy haciendo mi trabajo, ¿qué estás gritando?». Dijo, poniéndolo aún más nervioso. En este punto, los acontecimientos se salieron de control. Al cabo de un rato, cuando la discusión estaba a punto de convertirse en pelea, otros miembros de la prensa intervinieron e intentaron controlar la situación. Sin embargo, Kahn Yaman, que no pudo controlar su enfado, reaccionó con dureza ante el periodista y dio un paso hacia él. Para evitar que el incidente se agravara, otros miembros de la prensa de la zona intervinieron y distanciaron a los dos. Se volvió hacia los periodistas con ira en los ojos y dijo, «Nadie puede hablar de mi novia, nunca permitiré esto. Todos sabrán cuál es su lugar». Gritar. Parece que se hablará de este incidente en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si bien la reacción de Kahn Yaman reveló una vez más la delicada relación entre los medios y las celebridades, también fue un momento en el que Demet Özdemir demostró que estaba con su amante. Veamos qué repercusión tendrá este evento en el mundo de las revistas, se espera con impaciencia. A medida que el incidente se intensificaba, el periodista fue retirado del área del evento y terminaron los momentos tensos entre Kahn Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, parece que el mundo de las revistas hablará durante mucho tiempo de los efectos de este llamativo suceso. Veamos qué tipo de giro tomará la relación entre Kahn y Demet después de este incidente. Parece que todas las miradas seguirán puestas en esta pareja. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.